Si existen bebidas para acelerar tu proceso a la hora de bajar de peso, pero déjame decirte una cosa, si tú estás buscando esto en particular, significa que tienes prisa y obviamente si estás en ese punto, todas las personas tienen prisa, pero hay algo muy importante que es desde dónde haces las cosas, con qué intención lo haces, porque el 100% de las personas que tienen esa mentalidad, que buscan esas cosas, 100% fallan, porque están buscando ese atajo. Y en este video lo que quiero centrarme es cambiar tu mentalidad con la cual tú buscaste esto y en verdad no influye mucho, o sea puede ayudarte por los antioxidantes, por ejemplo en el café, todo ese tipo de bebidas, pero bro, es mínimo, tú puedes no tomar ni una de esas bebidas y vas a bajar más rápido que nadie si haces bien las cosas, pero a veces te lo venden que tienes que pasar hambre de perros a la hora de bajar de peso y nada que ver. Solamente es tener una buena estructura y hay personas que tienen una buena estructura, pero no se adapta a su vida, entonces ¿dónde está el truco? Tienes que tener una estructura donde puedes comer tu libra, lo que tú quieras, hasta un brownie diario si es necesario, que ojo, para tu salud no es lo adecuado, pero se puede quemar grasa así, y que esto se adapte a tu vida, no solo que sea bueno, que se adapte a tu vida, porque no sirve de nada. Ahora, otro error, en la rutina, que muchos no quieren hacer pesas, bro, si puedes bajar de peso sin pesas de una vez te digo, pero cuando tengas el resultado, que aparte te va a costar un poquito más, vas a verte flácido. Entonces ahora vas a ir al gimnasio, porque me ha tocado muchas veces que vienen personas, a los que no saben, yo trabajo en un gimnasio presencial y también soy coach online. Entonces muchas personas me vienen de que eran gordos, literal, y bajaron de peso con pura dieta, dieta keto, que es lo popular de por ahí, ¿no? Y ahora vienen frustrados porque están todos flácidos, y entonces para mí, ciudades vinieron a ese punto de bajar de peso es más fácil hacerte bajar de peso y hacer aumentar masa muscular a la vez, que tú llegar ya flácido porque te jodiste todo tu músculo a la hora de hacer solo dieta sin entrenamiento. Entonces, ahora, en verdad, te lo digo como profesional, es más difícil desde ese punto hacerte aumentar masa muscular que cuando venías desde el punto más jodido que era de bajar de peso. Entonces, mi misión con estos videos, con estos temas, es de que es increíble las personas que yo veo que son estafadas con este tipo de temas. La otra vez estaba viendo Reels que decían, con este jugo bajan una semana, y así, y eso engancha. Y si quieres saber un recetario de jugos épicos que te van a hacer bajar en siete días y su madre, pon un yo en el comentario, pon un comentario jugo. Y miles de personas poniendo ahí el comentario. Digo, bro, es brutal. Es brutal cuántas personas son estafadas últimamente con eso. ¿Por qué? Porque se agarran de tu debilidad, de tu dolor. Te urge y te están vendiendo que es fácil bajarlo. Pero déjame decirte que en realidad sí es fácil. El rollo es que lo haces con la mentalidad inadecuada. Inadecuada. Entonces, si tú entras, por ejemplo, a mi team, todo desesperado. ¿Qué hago? Dámelo ya, que quiero bajar rápido. No, es que no va a funcionar. Y eso aplica para esto, para el dinero y para cualquier área en tu vida. No puedes entrar desesperado por el resultado. Recuerda que tú tienes que convertirte en la persona que ya es saludable y tiene ese cuerpo. Y luego, como consecuencia, tu físico se va a ver mejor. Vas a sentir más energía antes, la ropa te va a quedar mejor y eso. Pero tú ya estás alineado con la persona, igual con el dinero. No puedes entrar de que ya, ya, ya. Y así, por eso hay gente que las estafan con apuestas y todo ese rollo. Y un buen de cosas, ¿no? Para todo. Porque tocan los puntos de dolor. Entonces, yo lo que quiero es que darte la realidad. Que sí es fácil, pero si tú lo haces con esta mentalidad, con la cual buscaste este tipo de videos, no lo vas a lograr. Porque he conocido miles de personas que hasta están a punto de entrar al team y tienen esa mentalidad. Y es gracioso que hay personas que quieren cambiarse primero la mentalidad por su cuenta y ver si funciona y para ver si se motivan. Y luego ya entrar a una estructura así y digo, bro, pues ¿para qué entras? Y lo lograste tú solo, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes tienen las personas que buscan atajos rápidos. Y siempre pasa, siempre, bro. No falla. Máximo duran seis meses, dejan de ir al gimnasio y no vuelven. Y en el siguiente año. Y creen que esa hora sí va a ser su año. Bro, solamente es alinearte con la persona que tú quieres ser. Con una estructura que se adapte a ti. Una rutina que a ti te guste. Una forma que sea fácil de entender, de extraer la rutina. Porque hay muchas formas de hacerlo, bro. En realidad todo está en internet, de todas las formas que se pueden hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? La sobreinformación te deja tonto. No hay un problema de educación, sino de aplicación. O sea, hay tan... Es como un globo enorme, también de mierda, de internet, de estafas, de mentiras. Las personas recuerdan que todo se está vinculando a tus puntos de dolor. Y eso es lo que a mí me jode, en pocas palabras. Porque hay personas que en verdad se lo creen. Y llegan al gimnasio, sobre todo pasa mucho en el gimnasio presencial, que con esos mitos. Entonces yo ahora tengo que ayudarles a cambiar esa mentalidad. Y aún así muchos se pierden en el camino. ¿Por qué? Porque ya es algo más interno. Eso estoy hablando de personas que van, por ejemplo, en el gimnasio presencial, que ahí veo de todo. Ahí veo personas con mentalidad fuerte, pero no se le va a ampliar el dinero. Hay personas que entran desesperadas. O sea, hay de todo. En el coaching online es más fácil porque yo hago una llamada hasta la fecha que hago este video. Antes de entrar al team. Y ahí yo puedo ver la mentalidad que tiene para ver por dónde se va a empezar. Porque hay personas que ya vienen con la mentalidad, pero la estructura no era la adecuada que se adaptaba a ellos y por eso fallaban. Entonces solamente es encontrar la estructura que se adapte a ellos. Hay personas que su problema principal es la mentalidad. Entonces vamos a atacar primero la mentalidad con una estructura que se adecue a ellos. Entonces depende de tu situación. Espero haberte dado un poco más de claridad de cómo están las cosas y que lo apliques, bro. Que no solamente sea un video más y que lo escuches. Deja de buscar estas cosas, estas fregaderas. Y ponte a hacer el trabajo de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.